Vamos a ver una nueva estructura que se llama Buffer. Fila o también Buffer Circular. Esta estructura es o implementa una política FIFO. ¿Y esto qué quiere decir? Viene del inglés First In, First Out. O sea, el primero en llegar es el primero en salir. A diferencia de la política de atención del STAC, que era el último en llegar, era el primero en salir. Entonces, esto es claramente una lista con restricciones. ¿Y cómo se implementa esto? Esto corresponde a un espacio de almacenamiento donde en un lugar ingresan los elementos que van a ser almacenados, y en el otro salen. Esto aquí se conoce como la cabeza y esto de acá la cola. No es muy original. Entonces, si tenemos un almacenamiento, tenemos espacio. Por ejemplo, lo que estamos almacenando entero. Que podría perfectamente ser esto que estoy dibujando aquí. Podría ser un arreglo, por ejemplo. De hecho, vamos a ver la implementación con arreglos. Entonces, esto que está aquí, el primer elemento sería la cabeza. Y el último, el menos seis, correspondería a la cola. Lo pongo así con número al azar. ¿Por qué no? Puedo almacenar cualquier cosa. En este caso estoy, en el ejemplo, almacenando un número entero. Pero no tiene por qué ser ordenado. Entonces, estos, si son punteros, la cabeza apunta al elemento a desencolar. Y cola apunta a la posición en cola. Entonces, algunas consideraciones. Si sabemos. El número de elementos a. El número máximo. De elementos. A procesar. Se puede hacer con arreglos. Entonces. Pero, por ejemplo, si no sabemos el número de elementos que vamos máximo. Que vamos a utilizar en esta fila. ¿Con qué? ¿Cómo lo implementarían ustedes? Abro la pregunta. Pueden participar por chat o por. No. A viva voz. ¿Cómo lo implementarían ustedes? Si no saben cuántos elementos van a procesar. O cuántos elementos van a estar almacenados en la fila. ¿Con nodos? ¿Cómo se llama eso, Valentina? Con nodos. Una lista enlazada, exactamente Una lista enlazada es una Implementación directa Tendríamos que mantener dos punteros ¿Cierto, Valentina? Un puntero Que es el que hemos utilizado hasta ahora Que es al principio de la De la lista Y otro al final ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan? En la lista simplemente enlazada nosotros teníamos Elementos de este estilo Algo así Y teníamos aquí Sería En esta implementación Si nosotros le llamamos Head a esto Tenemos que Fíjense ustedes Insertar al final Aquí Este sería De donde se sacan los elementos ¿Verdad? De la fila Y este sería Donde ingresan Aquí Tiene que ingresarse aquí Justo Antes Por lo tanto Si nosotros lo definimos De esa manera Sería un poco más complicado Entonces Tal vez Una manera más Natural Es que esto sea La cola Y esto acá Sea La cabeza Aquí ¿Sí? Si lo hacemos así Cuando llega uno Lo agregamos inmediatamente Al final Y es fácil Es realmente fácil Y vamos sacando este lado Si lo hacemos de la otra manera También Solo que hay que tener cuidado De que tenemos que ingresar Al final Con este otro puntero Lo haríamos con la lista Simplemente Entonces En una implementación Con arreglos Pero si yo sé Por ejemplo Hay distintas situaciones Es la que sé La cantidad de elementos Que voy a Procesar Que voy a necesitar Almacenar Que no supera Un cierto número En ningún instante de tiempo Un ejemplo de ello Son por ejemplo Los sistemas operativos En tiempo real ¿Dónde se ven Ese tipo de situaciones? Se ven por ejemplo En controladores Cuando se están controlando Máquinas eléctricas Normalmente Lo que se hace Es un muestreo De señales Y los programas Tienen que correr En un ciclo Cierto ciclo Y procesar Cierta cantidad De muestras Y por lo tanto No supera nunca Porque es una tasa constante La demostré No supera nunca La cantidad Cierta cantidad Por lo tanto Eso es Fácilmente implementable De forma muy segura Y óptima Eficiente Con arreglos Entonces En la implementación Con arreglos A medida Que Que se van utilizando Porque un arreglo A diferencia de esto Un arreglo Tiene un tamaño fijo Arreglo tiene un tamaño fijo Y en un principio Está Con cualquier cosa Cierto Entonces Pensemos Un arreglo Como este Que tiene 9 posiciones Y que va Con los índices Del 0 al 8 Como está aquí Cierto Un arreglo El 6 Entonces Me arreglo Por ejemplo Y que almacena entero Yo En un principio No tiene nada Y llega El primer elemento Y se Y se ocupa aquí En verdad ¿Sí? Después llega El segundo elemento Que es el procesado Si es que no ha sido Retirado el otro Y se pone aquí ¿Cierto? En esta posición En esta posición Y así ¿No? Si esta es La cabeza Lo que estoy describiendo aquí La cabeza está aquí Y la cola estaría aquí ¿Cierto? En esta situación Es decir Han llegado Se han almacenado Dos elementos De hecho De hecho El arreglo Y No se ha sacado Ninguno Entonces La situación Que tenemos Es así ¿Qué pasa Cuando yo quiero Sacar mi primer elemento? Supongamos que La siguiente acción En mi programa Es sacar Un elemento De 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 esta fila Que está implementada Con un arreglo Cuando yo hago eso Entonces Voy a copiar esto Aquí Pegamos Aquí Algo Algo En la copia No funciona Ok Perdón Copiar Acá Ahí está Tenemos Estamos teniendo Nuestro Arreglo Ahora ¿Qué pasó? Saqué De la cabeza El primer elemento ¿Cierto? Por lo tanto Esto lo vamos a marcar Bueno Lo voy a dejar en blanco Los que están vacíos Ya cabeza No puede quedar Apuntando ahí Sino que cabeza Se tiene que mover A A la siguiente posición Ahí En que Aramos En el mismo lugar ¿Cierto? Y esta Eh Sucesión Digamos Que uno Aumenta hacia la derecha Y Y el otro Se va moviendo En la misma dirección Entonces Si ustedes se fijan A medida que yo empiezo A usar el arreglo Me voy moviendo Hacia atrás La siguiente Situación Eh Que llega Otro Elemento A ser encolado A la fila Si llega Otro Entonces Eh La situación Es más o menos ¿Sí? Y este La cola Se desplaza Hacia la derecha Hacia el final Del arreglo Y cuando yo saque Este elemento Que está aquí La cabeza Va a quedarse Hacia el mismo Y va a llegar Es decir Paulatinamente Lo que se va produciendo Es que se van llenando Los espacios Hacia atrás Y se van vaciando Los espacios Que quedan Al inicio Del arreglo Y eso Tiene un fin Porque Tiene un fin En el sentido De que Se acaba En algún momento Porque nuestro arreglo Tiene un tamaño finito Nuestro arreglo En este caso Tiene un tamaño 8 Se va a llegar Un momento En que tengamos La situación Que voy a dibujar A continuación En la que Tenemos Eh Vamos a copiar La situación En la que El último elemento Utilizado Es este Este aquí Estamos Exactamente Al final Al final Del Del arreglo Y llega Uno más Quiero almacenar Uno más Ese Más Debiera moverse Ahora Al principio ¿Sí? En el siguiente El siguiente El siguiente elemento Almacenar Debiera quedar aquí Entonces El puntero de cola Debería estar apuntando A la primera posición En el índice cero Y cabeza La séptima O octava Es decir Que Como que se cruzan Uno siempre pensaría Que cabeza Si lo piensa rápido Así Lo primero que se le ocurre Es que Cabeza Debería tener Un índice menor Que cola Y no es así Y no es así en esta situación Entonces Tienen que invertir Esa relación De De orden Y cola Tiene que quedar Al principio Eso Cuando yo hago esto Si bien Si bien es cierto Si bien es cierto Es lineal Pero desde el punto De vista Conceptual Lo que estoy haciendo Es como pegar La parte final Con la parte inicial De mi De mi arreglo Y conceptualmente Es que tengo Un Baffer circular Y Y puedo dibujar eso Sí Puedo dibujar eso Sí Ya 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 Subo Un baffer circular Aquí ya La inteligencia De esto Se acaba De golpe ¿Será que entiende? No entiende nada Esto No Vamos a dejar así Sin tanta inteligencia Y más Artesanalmente ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Por favor Sí Lo que quiero Que quiero hacer Cuando yo Hago Paso Este Elemento Que está en la cola Y cuando me llega uno más Lo vuelvo a hacer El principio Conceptualmente Lo que tenemos Es como si fuese Un Baffer circular Entonces Tenemos Por ejemplo Aquí Y así No sé Estas son las posiciones En realidad Dividimos Como Lo puse En el otro Y si tengo Un elemento Emocenado Menos 6 2 Entonces ¿No? Tengo Aquí La cabeza La cola Que se van moviendo ¿No? Yo no entendí Cuando dijo Lo de invertir El orden De la cabeza Y cola Dice Valentina Muy bien Sí, lo repito El orden Lo está explicando En el contexto Aquí De un Baffer De una fila Vista como Un arreglo lineal Como un arreglo No sé si Valentina Me entendió la idea De que cuando van Se van almacenando Se ponen Al final En la cola Aquí ¿Cierto? Aquí se ponen Y de acá De la cabeza Se quitan Los elementos De la fila ¿Cierto? ¿Valentina? Necesito ahí Quien está siguiendo La explicación Algún Reconocimiento Eso sería como Pushy Pop Sí, es lo mismo En realidad Podría ser como Un pushy Pop Pero La fila funciona De que yo saco De una parte Y meto en otra ¿Sí? Es como la fila Al banco Piensa en la fila Al banco Cuando tú vas Al banco El primero Que está Delante de los cajeros Es el El que llegó Antes ¿No? Entonces Esa persona Atendía Pero Si tengo dos personas En la fila La persona que está esperando Para ser atendida Ante el cajero Y luego la siguiente Y llega una tercera persona Esa persona se pone al final ¿Cierto? Esto aquí es lo mismo Yo solamente Lo estoy dibujando Con tres Y Si llega una persona Se pone al final De la fila Así ¿Sí? Y nuestro puntero Está Utilizándose aquí Para demarcar la cola Se mueve Una posición Más atrás Entonces Pero Ya Eso es lo que pasa Al final de la fila Pero en la cabeza De la fila Ahí yo estoy quitando Estoy quitando Elementos Ahí estoy atendiendo ¿Sí? Dice ¿Comprendo? Sí Pero quiero terminar la idea Y este movimiento Dentro del arreglo De la posición de la cola Y la posición de la cabeza Se va moviendo Hacia el final Hasta que se ocurre Esta situación Que está aquí En la que El último De la fila Ya no tiene más Ya no tiene más Espacio A la derecha Porque se acabó El tamaño Del arreglo Y por lo tanto Lo que se hace es En vez de Se envía Al principio Y al enviarlo Al principio Eso es como si Yo Doblara esto Y lo implementara Como un buffer circular Así Me dice que ya comprende Valentina Muchas gracias Que por supuesto No existe físicamente Un buffer circular Pero yo lo puedo Lo puedo implementar ¿Cómo lo implemento? Buffer circular Se puede implementar Con aritmética Modular Aquellos que son De ingeniería matemática Y que Les gusta la teoría Los números Aritmética modular Para Te van los números primos Y Funciones En criptografía Está súper Súper utilizado Entonces ¿Cómo se hace esto? Si Si el buffer Tiene N posiciones Entonces Nosotros podemos decir Que la posición De la cola O el índice El valor del índice De la cola Se le asigna La siguiente operación O sea A esa variable Se le asigna El valor De cola O sea Anterior Más 1 Porcentaje N Porcentaje N En C Esto tendría que tener Un puntico más En C Es El El Módulo ¿No? ¿Y qué es el módulo? ¿Se acuerdan? No No lo saben Si no lo saben Me lo dicen El módulo Es El El Rato de la división entera Es decir Tenemos El Operador Corresponde Al Módulo Que es El Rato De la división entera. ¿Sí? ¿Y el colección no se acuerda de lo que era? Pues aquí lo estamos diciendo. Es el resto de la división entera. Por ejemplo, si yo divido 17 dividido en 5, esto da 3, ¿cierto? 3 por 5 es 15 y sobra 2. ¿Sí? ¿Qué es? Eso, digamos, cómo se divide de la forma más así, ese algoritmo bien básico que nos enseñaron en el colegio. Entonces, este numerito está acá. Este es el módulo. Entonces, eso quiere decir que si uno dice 17 módulo 5, esto es, como resultado, esto es 2. ¿Sí? 17 es un número primo. Hasta donde yo sé. Sí, sí, es primo. Por lo tanto, no es divisible por ningún otro número salvo que por sí mismo y por uno. Por lo tanto, al no ser divisible, siempre va a dar un resto distinto distinto de cero. Entonces, si ustedes se fijan, supongamos que nuestro, supongamos aquí, que tenemos cuánto. Tenemos eh ¿Cuánto? 17 posiciones en nuestro ¿Sí? Eso, Ernest, nos indicaría que el menor valor de la cola tendría que ser cero siempre, ¿no? ¿Mínimo cero? Es un índice ¿Es correcto lo que tú dices, Jesús? Solamente quiero corregir el lenguaje. El índice de la cola estaría apuntando al índice cero. Ah, sí. Sí. Es un arreglo, acuérdate. Así que el índice es cero. Ya. Si tenemos 17 en nuestro buffer, gracias por la pregunta, Jesús. Creo que fue Jesús el que habló. Entonces, ¿qué quedaría? Que la posición de la cola sería igual a cola más uno módulo 17. ¿Sí? Entonces, cuando cuando cola es cero, es decir, está vacío, ¿esta operación cuánto da? Sí. cero. ¿Da cero? ¿Da cero? ¿Da cero? ¿Da cero? Sería 17 Es 1 Dividido en 17 ¿Cierto? Esto es 0 Pero esto sería 17 Tendría que ser Uy, siempre me confundo con esto A ver Ahí habría que agregarle Dos ceros Para que el 17 quepa Y otro 0 también Después la comamos Por los dos ceros que agregamos Y ahora podemos seguir dividiendo ¿Y cuántas veces cae esto? Sería 5 5 Cuenta 35 85 Justo, sí 5 Sería 85 El resto es 15 ¿Sí? Sí Uh, me confundí Me confundí No sé, como es división entera Creo, no sé ¿Cómo? Que como es división entera No sé si se deberían poner resimales O no No se deberían poner resimales Pero no, no Y el resto para llegar a uno Que sería ahora Sí Sí, sí, sí Si la mejor manera de resolver este problema ¿Sabes cómo es? En mi opinión Luego voy a aclarar este tema mejor Siempre me confundo Todos los semestres que doy Esto me confundo aquí Pero para evitar esa confusión Hagamos un programa pequeño Haciendo un código exacto Gracias Gracias Ignacio ¿Pueden ver? Ok, entonces Sí Sí Gracias 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 Entonces Uno Cuando La cola vale dos Voy a buscar el algoritmo bien de cómo hacerlo Pero Como es Números menores que uno El resto es el número No cabe ninguna vez En dos Y así ¿Entienden lo que estoy haciendo? Subí a dos aquí 17 Por ejemplo 12 Si fuera eso Es 12 ¿Cuándo cambia esto? Cuando vuelve a ser 17 Cuando vuelve a ser 17 Exactamente O sea que El índice Variaría entre 0 y N-1 Exactamente Veamos Cuando llega a ser 17 Ahí La división entera Es 1 Y el resto es 0 Vaya 0 Ya Voy a dejar de compartir Stop sharing Y seguimos conectando ¿Quedo claro? Pero siempre Como no entiendo muy bien el algoritmo A mí me Me ocurre siempre Me confundo aquí Mi disculpa Pero lo que ocurre entonces Es que Cuando la cola vale 0 Esto es 1 Y cola queda igual a 1 ¿Sí? Y así Hasta Cuando Cola es igual a 17 El nuevo valor Es cola igual 0 Es decir Esto está acá Entre 0 Y como alguien Lo dijo No puede Darme cuenta De su nombre Entre 0 Y N-1 De esta manera Es bastante simple No No tenemos que complicar Con condiciones Si es mayor que N-1 Entonces sin el 0 Reste esto Y hacer todas esas cosas Nosotros Basta con una sola asignación Y esto Naturalmente Se Se transforma En una En una fila circular Para la La cabeza Es lo mismo Es exactamente lo mismo Entonces ¿Qué nos falta aquí? Es Es decir Para Para la cabeza ¿Qué nos falta aquí? La operación Es identica Entonces En la implementación Haría falta Nosotros sabemos La posición De la 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 cola Hacemos la posición La diferencia Entre esas posiciones Correspondería A la cantidad De elementos Que están siendo Almacenados Eventualmente Nosotros podemos Tener además Una variable Que sea con El número De elementos Almacenados Y de esa manera Saber si la fila Está llena o no Cuando tiene Un tamaño fijo Y está implementada Con la regla Entonces Vamos a implementar Vamos a implementar Vamos a implementar Esto Utilizando Arreglos circulares Y vamos a ir A poner Algo de código Preguntas Mientras me cambio De No 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 Ya Entonces Vamos A Hacer Un 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 Código Implementando con arreglos vamos a un poco distintos a definir el arreglo como variables locales lo vamos a hacer como variables definidas por el usuario viendo memoria entonces vamos a necesitar el include estándar impurado por de siempre vamos a necesitar el club porque vamos a pedir memoria y vamos a definir un tipo que va a ser un entero y va a ser nuestro ítem que va a ser almacenado en la estructura de la fila vamos a definir un un puntero para ítem y que además es una variable estática eso no lo he explicado mucho pero una variable estática es una variable que si está definida por ejemplo dentro de una función no pierde su valor entre llamadas de la función es decir está almacenada en una parte diferente a las variables automáticas que locales de una de una función y aquí vamos a definir otras en cabeza cola y en colados que sería la cantidad de elementos que está haciendo colado n sería el tamaño de mi de mi bafel entonces vamos la primera función una que va a inicializar nuestro nuestra fila nuestra fila vamos a ver vamos a cambiar este estén y no lo ocupo y vamos a hacer un define max n no sé 17 ya que lo hicimos como lo hicimos como con el tamaño del stack con una instrucción para el preprocesador definir el tamaño máximo de la fíjense ustedes que no tiene punto y coma ya ahí lo puse como variable max n lo voy a realizar ya 8 puntero entonces vamos a llamar un malo que va a ser que es usted aquí lo que estoy haciendo yo defino el tamaño máximo del buffer o la última posición el tamaño va a ser más uno en realidad y es un arreglo pero no lo estoy definiendo como solíamos hacerlo hasta ahora sino que lo que estoy haciendo es definir un tipo que no son nada más que enteros arreglo entero y tengo un puntero a ese a ese tipo este puntero le estoy asignando pedir aquí max n más uno elementos estos ítems por eso es decir aquí estoy pidiendo un bloque de memoria completo contiguo compacto que me va a almacenar mi fila entonces básicamente este puntero Q es el puntero a la fila y esto es equivalente a un arreglo porque dado que lo pido una única vez al inicializar la fila pido este bloque de memoria y tengo un puntero al inicio de ese bloque de memoria y luego me puedo mover por él y vamos a ver cómo lo hacer ok eventualmente esta puede ser una manera también porque nos complicamos un poco la existencia con esto es porque esto puede ser una manera de definir un arreglo en tiempo de ejecución porque si ustedes se fijan esto es una variable por lo tanto el tamaño de mi arreglo es variable no es fijo como los arreglos que estamos acostumbrados a utilizar si aquí se ocupa N ¿por qué se ocupa N? ah ya bueno por una tontera N Z Max N más uno cabeza es cero inicialmente y en colados subo la cero y aquí nos falta también cola también es cero ¿sí? ahí estamos definiendo todas las variables inicializando todas las variables de nuestra final entonces vamos a sacar un elemento al final ¿no? 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 Gracias. Gracias. Tenemos una variable global, estática, que es cabeza, que está en la posición donde está el encabezado de la fila. Por lo tanto, esto va a ir ahí y va a ir a esa posición. Esto de acá es equivalente a desplazar el puntero desde el inicio de mi bloque de memoria, un número igual de posiciones que el entero cabeza. Ya lo habíamos visto al principio, esa relación que hay entre punteros y los desplazamientos de memoria. ¿Se acuerdan? Aquí es la relación que acabamos que me dio un dolor de cabeza, que define cuál va a ser la próxima posición de la cabeza, que se desplaza hacia la derecha. Se disminuye en uno el número, la variable en colados para saber cuánto están. Vamos a hacer una función para saber si está llena la fila. Y es una función muy simple. En C no tenemos valores booleanos, pero sí podemos utilizar la evaluación de una expresión booleana como un booleano. Por ejemplo. Esto de acá. Return en colados. Si esto es verdadero, quiere decir que está llena. Y el resultado de esta función, que es un entero, que no me interesa cuál es la cualidad, me sirve para preguntar si está llena o no. La función equivalente sería decir si está vacía. Y sería nada más que replicar esto. Y habría que agregarla aquí al principio Ustedes se fijan antes Pero es exactamente lo que Ahora agreguemos uno Necesitamos un argumento Que le vamos a agregar Tenemos que preguntar Si no está vacía Si no está llena la fila Entonces podemos Aquí poner este elemento Acola la móvil Como habíamos discutido Y aumentamos la variable vinculado Si no está llena la fila Veamos ahora Como jugamos un poco A ver nos falta uno Que es para borrar Y es muy simple Nada más que borramos Todo el espacio de memoria Lo liberamos A donde apunta Bien Entonces Pongamos Pongamos ítem Unos 10 En la fila Tenemos que inicializar la fila Nos falta inicializar la fila Tenemos que crear el tamaño máximo Pongámosle los 17 Y nos falta Y nos falta Nos falta además Una Una función Para que lea la fila La pueda imprimir Y sepamos lo que tiene Entonces Vamos a hacer aquí Una función que imprime La fila En realidad Y en cualquier momento Seguía lo mismo Bien Bueno Gracias. Nada, pongamos de otra forma. ¿Cómo lo podríamos poner esto, cursor? Desde la cabeza y sea menor o igual a la cola. ¿Sí? Gracias. Tenemos varios errores. El error que tenemos aquí nos está diciendo Ecolados, que no existe Ecolados porque no está definido. Era Ecolados. Y aquí tenemos otro problema, que no es ítem, sino que debería haber sido otra cosa. Y después tenemos otro error. Ah, nos comimos otro .com. ¿Ok? Lo primero es que en alguna parte puse Ecolados en vez de Ecolados. Aquí. No. Ecolados está bien ahí. Está bien aquí. Aquí. ¿Me equivoqué? Está bien. Y este no era ítem, sino que era A. Ahí. Ya. En el main. Ah, en alguna parte me comí punto y coma, dice. En el forpro, el igual cero. En el coma. Ah, hay una coma. Claro, esto es un punto y coma. Muchas gracias, José. Así pasa con estas cosas. Compilo. Y tenemos un problema con la cola que estamos imprimiendo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero. ¿Qué pasó aquí? O estamos imprimiendo mal, ¿verdad? Voy a agrandar un poco esto. Al parecer, porque empieza con cero, sí, de cero a diez, llega a nueve. Pero cuando nosotros imprimimos, llega a cero de nuevo. Por lo tanto, esto no debiera ser menor o igual a cola, sino que debiera ser menor estricto de cola. Ahora sí. Veamos, saquemos un elemento de la fila que no hemos hecho. En nuestro main, hemos agregado diez, imprimimos. Y ahora vamos a quitar. Vamos a un pleno F. ¿De qué cosa? Y vamos a sacar uno. Bueno, ¿cómo era? Koe get, perdón. Y ahí sacamos uno, ¿sí? Y lo imprimimos. Y podemos hacer, luego, volver a imprimir nuestra fila. Ya. Aquí hicimos la primera que agregamos los diez elementos, el cero al nueve. Sacamos uno, el cero, perdón, aquí. Y lo imprimimos. Y luego, imprimimos lo que queda en nuestra fila, cero. Y ahí está. Está funcionando. Podríamos, por ejemplo, también, para saber un poquito más qué está pasando, podríamos imprimir cosas como, por ejemplo, el valor de cola. Aquí. Podríamos decir cuál es el valor de cola. Y esta línea la podemos repetir aquí al final también. La cola va a quedar igual. Vamos a imprimir cola y vamos a imprimir cabeza. Vamos a imprimir Ah, la cola está bien. Y repetir lo mismo al final. Voy a tener un poco una idea de qué es lo que está pasando por dentro. Aquí me falta una variable. la cola está en la posición 10, y en la posición 0 está cabeza. sacamos 1 y ahora cabeza está en la posición 1 y cola en la posición 10. Si agregáramos más, estas cosas irían cambiando ambas variables. Pero bueno, eso es. Así es como funciona esto. ¿Preguntas? Por ahora no. Perfecto. La próxima clase vamos a ver otra estructura que son los árboles binarios de búsqueda. Ahí vamos a trabajar un poquito más en el la parte teórica y voy a revisar un poco cuál es la parte del algoritmo con el que funciona el módulo para explicarlo bien porque siempre me ocurre este tipo de confusión. Que me disculpen. Bien, y también no me disculpé por la vida anterior que me fui a poner la segunda vacuna y me pillé un poco. La sentía mal y por eso me hice la clase. Así que si no tienen preguntas voy a detener la grabación.